Bueno compañerdos, estamos en un nuevo modo de juego, tal cual te lo digo Pero no es un modo de juego creado por Rostra, sino creado por una persona Así que si... ¿Por mí? ¿Qué? ¿Por mí? No, es como una especie de derrampero, pero, pero... Es decir, somos tú y yo contra Zoco Es una especie de derrampero, hay que bajar No hay que correr hacia adelante, hay que llegar abajo ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Mira, Zoco está adelante, cuidado que te mata Pero como... ¡Que te mata Zoco! ¡Baja de ahí Rubén! ¿Cómo que me matan? No, a mí no me puede disparar, ¿no? ¡Ah! Vale, ya sé lo que es esto Claro que puede, claro que puede Es una caída, es como un rocódromo Sí, sí, esto lo he visto, lo he visto, lo he visto ¡Au, au, au! ¡Cae, cae! ¡Atención, atención, atención! ¡Lol! ¡Lol! Así que chicos, si nos hacéis partidas de estas No las podéis mandar porque... Hay muy pocas y son muy divertidas ¡Oigo algo que explota! ¡Lol! ¡Qué guantazo me he metido tú! Pues ya ves, así lo he visto yo O sea, que consiste... En lanzar aros O sea, consiste en ir cayendo, ir cayendo Pero sin matarse, ¿no? Efectivamente, y en lanzar aros Hombre, si te matas, creo que no vas a ganar Hombre, si eres un aro, a lo mejor sí Hostia Oye, pues no es tan complicado en realidad, eh Zocoro nos está dando Vale, más o menos... ¡Cuidado, Rubén! ¡Uy, hostia! ¡HOLO! ¡HOLO, HOLO! ¡Me ha dejado tiritandísimo! ¡HOL! No me lo creo Es que tarda esto un cuchillo de carga ¡No, no, 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 no! ¿Y ahora por dónde es? Creo que ya ha llegado, ¿no? ¡No, no, no! ¿Qué va, qué va? Escúchame, estoy revento de vida Déjame esa vida para mí, por favor Vale, para ti ¡Uy! ¡Lol, que me mato! ¡No, no, no! ¡Estoy cayéndome! ¡Estoy cayéndome! ¡Hay una roca! ¡No, Rubén! Vale, vale, vale Digo, le acabo de meter un tiraco a Flow En un puro Ya no sé qué tengo que hacer No, no, pues no me ha matado tú en realidad, eh No, no, ya Por eso te digo también Que estoy flipando Eh, Flow, no sé qué tengo que hacer aquí ya Eh, pues... Mira lo que tienes delante ¿Cómo? Pero si no tengo... Ah Estabas ciego, chaval No sé qué hacer Tiene dos tanques, ¿sabes? ¡Qué nada había visto! ¡Qué grande, Rubénillo! ¿Y ahora cómo te cargas a Zoco? Eh, pues echando para atrás Yo creo que tienes que coger el de enfrente, eh Es que yo creo que un tanque no me vas a matar, eh Pero a todo esto, ¿dónde está Zoco? ¡Ah, está ahí arriba! Los bidones, esos explosivos ¿Qué bidones? Eh... ¡Abajo! Ahí está Ahí estaba, estaba escondido Oye, pues es un modo de juego raro Pero nuevo, pero mola ¿Qué os parece? Lo que pasa es que es difícil para el que snipea, ¿no? Bastante A ver, porque tiene que disparar al cuerpo No algo que... No hay cosas O sea, si hubieran cosas Sería un derram mezclado con esto Que estaría muy guay Bueno, quizás sí que hay Hay bidones explosivos, eh Ya, pero los bidones explosivos No van a hacer que mueras todo el rato Imagínate que aparte de eso Pone tubos, coches Eso sí que estaría guapo No, pero si te cae un bidón mueres, eh No, no, no muero Porque me has explotado un bidón Y me he quedado un pelo de vida Joder, has tenido suerte Porque eso en un derram te mata, eh Y si... Ostras, que si te mata Y te manda a Joaquín ¿A Joaquín? A Joaquín, Joaquín es un... Joaquínlandia Joaquín es un planeta Joaquín 4 Claro, ¿no lo conoces? En inglés es más conocido como... Como Javin Vale, ¿vamos? Claro Claro ¿Qué me estás hablando? Ah 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 ¿Qué os hableis? Ah Ah Hamburguesa Voy a bajar con el escalador Trepador Ah, que no tienes huevos A bajar Sin parar Pero si ya me lo he tirado No te creo Porque no puedes andar Melón ¿Pero qué dices? ¿Dónde están aquí los snipers? Pues imagino que están en este lado ¡Oh, la lié! ¡Uy, que la lié! ¡Uy! Ah, que nosotros también nos tiramos Vale, vale Bueno, sí, hasta aquí ¿En serio? ¿En serio que hay que tirarse así? Vale, a ver, ¿dónde está? Mira lo que me han dado Rubén, mira Vale, le veo ¿Qué vas a ver? ¡Oh, tiraco! ¡No! ¡No! ¡Se ha caído! ¡Mucho! ¡Mira, mira lo que tengo! Que se ha bugueado Que no se ha tirado Pero, pero, pero ¿Qué hago aquí? ¡Morite, morite! ¡Hola! ¡Qué hostia se ha metido! Es que me he metido en un sitio Que ahí ya no se puede salir Pero que estaba bugueadísimo ¿Pero te has visto dónde estaba? No, te estaba tirando Y te caías al vacío Y de repente has aparecido ahí arriba Pero fuera de la valla Yo te estaba tirando con un lanzagranadas No te he visto ¿En serio? ¿Tenías? Joder, no sé escuchar las explosiones Era yo por un lanzagranadas ¡Qué timadores! ¡Has flipado, eh, Zok! De nada Increíble, de verdad Pero es que ya no podía volver ahí dentro Joder Entonces este modo de juego se llama The Downfall Se llama Downfall, claro, la caída Downfall Downfall, Downfall Vale, vale Está el de Arun El Downfall Es como valga la redundancia, ¿no? En plan Caer abajo Caer abajo Efectivamente Es como lo que tú dices siempre Baja abajo, sube arriba No tiene sentido Exactamente Es malgastar saliva a lo tonto Más o menos Con lo que hará que está Porque gusta hablar Gusta hablar un poquito Con lo que hará que está la saliva Ya, la verdad que el otro día Me hicieron una muy buena oferta Me dijeron 20 litros de saliva, tío Por 40 euros Es carísimo Saliva bailos 40 ladrones Ya, eh Ya lo había acabado El otro día salí, va de fiesta Y mira Salí más de la cuenta, ¿no? Y salí, ve ¡Ahí va! El bidón, el bidón, el bidón El que el Rubén El todo Rubén Y... ¿Dónde estáis ahora? Ah, vale, vale, está Estamos aquí Pues fácil, coge esta Te doy una pista Una pista te doy Yo te voy a dar otra No, no, no ¡No, miro de boca! Dios, qué opción Para meter ahí una bomba de saiz Es muy difícil, eh No soy, que soy difícil Madre mía Se ha escuchado el perico Y déjate las granaditas Mierdas, que eres un mierdas Flow, 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 flow ¿Dónde vas tan rápido? A pescar ¡Lol! No, ya te veo Ya te veo que vas a pescar Vale Muy bien ¡No! ¡Cabrón! ¡No! Rubén, no mueras Me mató ¡Eh! Que te estoy dando con el sniper Nada ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira dónde me quedó Rubén! ¡Dia chaval al borde! ¡Lolazo! Escucha, pero tú tienes ahí a sniper, ¿no? Flow Yo sí ¿Y tú? También tiene un tiro por ahí ¡Eh! Que te está Ten cuidado Que te da Que te da Que te da Que te da ¡Alejó! ¡Ja, ja, ja, ja! Una vez que chocas la plataforma Ya hasta luego Ya, ya, ya Una vez que llegas aquí Ya pillas el RPG ¡Cataplasca! 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 ¡Bum! Muerto ¿Y explotó? Y se convertió en chocapico Vale, escúchame ¡Madre mía, 3 a 0! Si ganamos esta ronda Reventada absolutamente máxima, ¿eh? ¡Sí! ¡Es brutal, dude! Venga, vamos a Vamos a perdonarle Lo del lanzar ganadas Que está chetado ¡Ajá! Y vamos a darle únicamente Vale, vale, yo lo veo Además, lo vamos a matar Exactamente Lo vamos a matar con un bidón explosivo Y del susto que se va a dar, se va a tirar al vacío y va a palmar Madre mía, vaya cuento me están contando de miedo Es un cuento de cuentos Porque los cuentos de los cuentos son los que cuentan el cuento Es un cuento que eso no va a salir Tú sabes que hay familias ¿Sabes que hay familias que cuentan el cuento Y como lo cuentan más no se enteran de nada del cuento Como te estoy contando ya a ti este cuento ¿Qué cuento me has contado hoy? Vale, Rubén, ¿a que no saltas sin mirar en la plataforma? Eh, claro que salto Yo antes he saltado y casi me caigo, eh Madre mía, vaya par de las que encima no coge Lo mejor es que yo antes no la he mirado, pero bueno Ah, no, no, ni de coña Yo he hecho así Ah, pero porque hay un árbol, ¿sabes? Plasmas No, no Madre mía El lanzagranada, dámelo a mí Pero si te he dicho que es Nightfire, que yo no coge ningún lanzagranada A ver, ¿dónde está Zok? Aquí está Zok Oye, pero parece a mí, o no, el zoom es que no se me acerca tanto Vamos a ver, es otro sniper pringao Madre mía, que no sabe Dios, es verdad, que cagada Hay más, eh, ve cambiándotelo Ya, ya, lo he cogido, lo he cogido Eh, uy, ¿dónde está? Ah, vale, ya veo Uy Ah, pues no le veía, pensaba que era otro Vaya hostia, me he metido, oye Atención, Don Vamos ¡No! ¡Vamos! ¡Sí, señor, no! Como si mueres con una explosión Ahí estamos Pero es que te has comido la explosión entera, ¿sabes? El barrilazo, oiga Bueno, si a la gente le ha gustado este modo de juego Que nos mande más partitas como esta Porque está muy guay si las jugaremos Sí ¿A vosotros os ha gustado? Mucho A mí sí Voy a matar a todos Sí Caed ¡A vosotros os ha gustado!